todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita edwin luna después de pasar varias semanas sin kimberley flores que se encontraba en la casa de los famosos se reencuentran y toman la decisión de que kim se va de la casa todavía no sabemos los motivos pero después yo creo que nos lo darán a saber en sus redes sociales están todos me escuchan por favor quiero notificarles que debido a una situación personal kimberley se ha ido de la casa de los famosos seré paciente aunque ya no aguanto estar sin ti un minuto mi amor te voy a pedir perdón por muchas muchas cosas